¿Saludas tú? ¿No? Pues qué mal, Rosa de la... Es que qué mal, así no se puede llevar una serie, así no se puede, ¿eh? Tú no puedes llevar el juego que tú querías... Yo me acuerdo hace unos años que tenías conceptos para hacer un juego. Y los tengo todavía, lo que pasa es que... Como que no sé programar ni nada de eso. Me encanta este, quiero hacer un juego, tengo conceptos, no sé programar. Hostia, Toddy. Sí, es que Toddy era. Lo siento, pero la poción está en otro castillo. De hecho, tengo por ahí... Espera, de mientras, elige a qué sitio quieres ir. Al Inbox, la Station o Lui, o al otro sitio. ¿Este es el Inbox? Inbox es Xbox. Empecé a hacer por ahí algún boceto de algún personaje. Solo que no sé dónde están. Ah, mira, aquí está alguno. Mira, empecé a diseñar alguno, esta era Corellia. Este no es nada. Y hice más bocetos por ahí, que estarán por aquí. En el cajón de los cables. En el cajón del inframundo interdimensional. O el basurero interespacial. Esto tampoco. Bueno, debería haber por ahí más diseños de personajes. Pero eso, que hice algunos ya diseños. El problema es eso, de que no sé programar ni sé hacer nada. O sea, he hecho un curso de diseño de videojuegos. Sé más o menos cómo programar algunos loops y cómo hacer algunas cosas. Pero aparte de eso, necesito... Es que ni siquiera me quedó claro de qué género era. Si era hack and slash o algo. Hack and slash RPG. No sé cómo encaja. ¿Te acuerdas lo que te he dicho antes del Super Neptune RPG, que era una mezcla de varias cosas? Sí. Lo mismo. O sea, mundo abierto. Exploración de mundo abierto estilo Breath of the Wild. Con combate hack and slash. Pero con movimientos. Y avance de RPG, lo típico en un juego. Queda más o menos claro, ¿no? No. Se nos ha unido gente, ¿no? Ya. Ya. Entonces, ¿por qué hemos cogido y hemos rediseñado todo? Porque es que se nos tiene que unir más gente todavía. No leo los diálogos. Yo tampoco, pero me acuerdo más o menos de la historia. Tú lo leíste. Sí, lo leí en su momento. Lo siento mucho. Me gustan mucho los ojos de Neptunia. Ya veis que se me fue la mano farmeando y podría haberse seguido. Pero las cinemáticas son muy pesadas. Demasiado. Creo que se nos une a Tekken. Por fin. Tekken has been other. Y Tekken... Está rota. Sí, sí. De las que no tienen Harderity, Vinity ni nada. Tiene de las estadísticas brutales. O sea... ¡Hostia! 1422 defensa en su nivel 60. Por cierto, está a nivel 60. O sea que... Mucha tontería. Que en la anterior estaba el 45. El último que nos dieron ya está al 60. O sea, hay casi 15 niveles. Y vid... Ataque 1333. Y vida 10.000 de vida. ¿Y esta qué sería? Errasadora. No, esta es... DPS. Sí, o Brawler. No sé cómo se le denomina. Es que hay diferentes estas. De hecho... ¿Cuándo? ¿Qué? ¡Mierda! ¿Qué ataques tiene? Combo skills. Aquí Tekken tiene... Rust tiene... Overtake. No, 5 golpes. Power attack. Octava puerta del infierno. ¿Lo ves como están obsesionados con el infierno? High Rome House, sí. Creo que es más... Empower. Podría ser. ¿Y SPI skills que tendrá? Fujin Fist. Riding Fist. Chikon. Fujin Step. Pues, ¿la quieres llevar o no? No. Yo la pondría, pero... Hay que re-inseñar el equipo porque nos tienen que dar a un montón de personajes ahora. Mira un dogo rosa. Dios mío. No queda... ¡Mira una mariposa! ¡Mira una mariposa! Mira cómo te destroza el culo. ¡Mira! ¡Es entre tus amigos! Un... Un narval delfín. Solo que este no es Escofesixi que va por la tierra nadando. Espera un momento. Quiero verlo más de cerca. A ver si lo con... Mierda. Por saltar. Mira un caballo con alas. ¿Eso no es un pegaso? Dios, mata con un gato. ¿Por qué pareces la tía esta de Kill la Kill? ¿Quién? Esta, esta la de... La de Tut Tut. Supuestamente es la de Incast. Pero ya digo de que... Podría haber cierto basa... Un beso y basamiento. Que estoy sencillamente basado. A lo mejor es... Lo poco que sé, sé que... Sé que es como... No es un anime. Es fanservice directamente. ¿Quién? No, Kill la Kill. No me lo he visto. Y sé que va a ser un juego para Switch. Para Switch creo que para Playstation. Creo que es Kill la Kill... No. IEF o algo así. Que no, no tiene nada que ver con esto. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No, pero este sé que es como todo el rato fanservice. En el sentido de que... Los trajes se van rompiendo. Pero en plan muy bestia. Bueno, tú no has visto el... El Jualis ya. Si quieres luego te lo enseño. O no sé. Depende. O si no te esperas a acordar de la serie. Que tampoco... Igual lo hago después de este o... Ay no, tenía que rasear. O igual lo hago después de este o después del Rebirth 2. No sé. Mira, ha subido al nivel 10. Heaven's Manor. ¿Ha subido como... ¿Cuántos niveles ha subido de golpe? 10. Está al 1. Bueno, no va a ver. Claro, ten en cuenta que está el nivel 1 en una zona en la que tendría que estar al nivel 60. Ya. Y no hemos visto que... 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 Que habilidades tenía. Wing of Light. Eso. Daño neutral. Mágico. Y curar 50% de vida en área. Pero cuesta 1.000. ¿Cuántas curaciones tendría? Ahora mismo solo tiene una. Pero sé que esta tipa... Componiéndolo de aumentar... O sea, reducir costo y aumentar SP. Creo que puede llegar hasta 10.000 de SP. Y usar bastantes cosas. ¡Mierda! Me he metido a luchar contra él. Hostia, espera un momento. Vamos a verlo de cerca. Ahora que ya está. Dolly... Dolly... Cor... In... Cops. ¿Qué mierda es esto? ¿Un dinosaurio? No, a ver... Parece más un Digimon por todas esas mierdas que tiene atada. Un Digimon. Este... Si no tiene armas ponle la cantidad... En la máxima cantidad de cinturones. A ver... ¿Esto tiene pinta de ser un narval? ¿Hasta ahí llego? Pero se llama Dolly. No, no. No, no es un narval. Es un delfín. Pero en vez de agujeros tiene un cuerno. Esto te he dicho. Esto te dije yo en la primera vez que vimos a uno de estos. Y me dijiste, es un narval. Y te he dicho, bueno, es un delfín narval. No sé por qué este... O no, es un narval. Yo que... Ni pute. Ni pute. Es un bicho muy raro. Lo que no es escocés. Bueno, ha mejorado. No, pero ahora lleva unas cosas japonesas ahí. ¿Tiene pelo? Sí, es como que... No, eso parece más el adorno. O sea, parece más pendientes. Pero son como las guirnaldas estas que cuelgan en los templos. ¿Sabes? Sí, y luego lleva un chaleco. Sí, lleva chaleco. ¿Lleva chaleco? Una armadura o algo. Sí, algo lleva ahí atado al pecho. Eso seguro. Chaleco. Y luego encima... Luego la aleta la tiene libre. Alguien se preocupa de hacerle un chaleco a este bicho. Tiene alas. No me suena las alas. Sí, luego las alas es lo que me parece más normal. Y está en el cielo del mar. Por... No, lo de... Me encanta los diseños de este juego. Es lo que más normal me parece. Tú fíjate cómo será. Va llena de bosque. Está haciendo walking. Sí. Ay. Voy a alejar un poco la cámara. Así se le ve mejor. Dale. ¿Tienes races? Tienes races. Le pusimos races al final a PC. Este bicho es un poco duro, ¿no? Me han contado. Me ha peorlado un poquito. Pues le estamos haciendo daño, o sea... Ah, claro. Pero no he comprado las defensas nuevas. Mierda. Tú, tú, motherfucker. Ah, bueno, claro. Zumeba como 20 niveles por debajo. No pasa nada. Metemos HDD para aguantar. Muy bien, PC. Y ahora hacemos item. Tenemos que ahora como un montón de energy fragments. ¿Qué se estaba haciendo exactamente cuando no estaba? Yo nada. Y ahora puedes hacerle el exo de violarlo. ¿Quieres decirle hacer el daño kawaii, no? Sí. ¡Bread de Kremble! No, ahora digo. ¡Bread de Kremble! Por Dios, me estoy quedando sin voz. Y no he traído una para beber. Lo verdad es que saliendo pulpos no hayan nada raro en este ataque. No son pulpos, ¿no? Son pulpos. Yo pensaba que eran caramelos. Hombre, tienen forma de caramelos. Hostia, que poco menos lo hemos hecho. Pues a transformarse otra vez. Yo iría con esta. Bueno, no, no, no. Necesito hacer rases. Si hacemos ahora otro rase, podría matarlo. O sea, podríamos... Bueno, tenemos otro exo drive, pero es eso. Venga. Breaking Waves. Hostia. Joder, macho. Le acaban de... Dejame vivir. Le acaban de destrozar. Déjame vivir. ¿Qué es? Me encanta la... Que te has puesto en plan... Este, ahora me vas a ponerle más defensa, no sé qué. Mátalo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿No son migas de pan, no? ¿Crams no son migas de pan? No lo sé, no sé inglés. O... O tengo como conocimiento... Nivel medio español. ¿Pero tú no decías bueno en inglés? A ver, entiendo inglés. ¿Estás jugando en un juego en inglés y no entiendes inglés? No, sí que entiendo. Pero que no... Que no... No estoy... Como que... Pero que no estoy para coger... Para que me coger y que me manden a Inglaterra toda la vida. Pues muy mal, ¿eh? Muy mal. Tras a ver... Así no, ¿eh? A ver... Hombre, entiendo... Es pan. Y Cram era migas, si no me equivoco. Así que son migas de pan. Es que no entiendo muy bien por qué... Sí, que de verdad quiere decir eso. Migas de pan. ¿De qué tiene que ver? Ya, es lo que yo tampoco entiendo. Igual Cram tiene otro significado. Pero tiene... Hostia. ¿Tú te acuerdas cuando he dicho...? Sasami. Sasami. Espera. Tiempo muerto. ¿El sashimi no es lo que se hace con partes de pescado? Diría que sí. O no. O era el surimi. ¿Y Horstville es un caballo... No, ¿sasimi no era el sushi? Vale, ¿qué ibas a decir? No, el su... Eh... No, ¿te acuerdas que antes he dicho que parecían caramelos? O sea, a lo mejor es como una referencia a este. A Hansel y Gretel. Eh... Sería cuestión de mirar a ver qué significa. Tenemos por aquí... Migas de pan y carame... Y unas cosas que parecen caramelos. Ah, bueno, es verdad. Esto no sé si te lo dije. Conseguimos Hero Drink. Que lo que hace es recuperar 20% de la vida y 1500 DSP. Solo he comprado 25. Te aparecen... Te aparecen en pocos porque yo en todos los RPGs soy como super rata para todo. El surimi es... Carne a partir de... Carne picada, pero... Esto no es lo... De pescado, ¿no? Sí, de pescado. Y nos han dado sashimi. Horsebird sashimi. Es un plato japonés que consiste principalmente en marisco o pescado crudo cortado finamente. Es como sushi. El... Sashimi. Pues... Pues... Un caballo con alas que yo sepa no es del mar, pero en fin. Sí, caballo... Caballo de mar. Horsebird. Esa cosa que está paseando por delante de tus narices. Parece un paja... Eh, parece un... Si un paja... Parece el hijo bastardo... No, no. Parece el hijo bastardo de un pegaso. Es como que... Es como que era un pegaso, pero se queda a la mitad y se le salieron las patas traseras y las alas. Hay que ver si... Pero luego... No, no, no. Es como que era un pico en vez de un morro de hocico de caballo. No, no, no. Es un hijo bastardo de un... De una... De un pollo con un pegaso. Por eso... Por eso tiene la mitad, porque ya tiene... Ya es medio... Un pegaso ya es medio pájaro. Pero le faltaba la parte pájaro. No, no, pero le han puesto... Ahora tiene más pájaro... Y ahora es como más pájaro... Ahora es más pájaro el bicho y es como menos caballo. Por eso son dos patas. Que encima las tiene... Eh... Esto... Tiene la... Esta... Creo que se llama... Esto... Rodillas invertidas o algo así. Que es... Eh... Así. Si, si, si. Como el típico... La tibia pata de pájaro. Puedes atacarle directamente con... Breadcrumbs. Voy a mirar que es... O sea... O voy a mirar ahora mismo. Pero creo que Breadcrumbs son migas de Van. ¿Será un juego de palabras o...? Por lo general suelen ser referencias, pero... A lo mejor sí que es una referencia a este... A Hansel y Kretelok. ¡Groos! 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 Gracias. 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 Los pasatiempos del inbox Hay algunos Y algunos son Particularmente fiestas públicas Hay varias fiestas Hosteadas No me saldrá la palabra En castellano Hosteadas, eso Por algunas personas del inbox Recientemente La tendencia es Fiestas multiocupacionales ¿Qué mierda es esto? ¿Me tenés una orgea poligónica alguna vez así? Tenemos fiestas Para niños Esto está como De ganar más fuerza a tu teoría Teniendo Atención para los niños De Nathman O sea, aprenden maneras Esto Joder Buenos modales para su futuro Eso es todo por hoy Por los pasatiempos del inbox Esperemos Que os haya gustado Esperemos Que nos encontremos otra vez En nuestra siguiente actualización Paragüel Al final se le han quedado O sea, no hemos alargado Porque ya no sé si han dicho Left o no sé qué parte Creo que no Pero eso pasa ¿Vas a ir? ¿Cuándo vamos? ¿A la Lui? ¿O la Station? ¿O cerramos capítulo de hoy? Sí, cerramos capítulo Porque se va a poner hoy ¡Uepa! Se fue la mierda ¡Uepa! ¡Uepa!